Un día en la vida de Bunet Es graciosa, eh Pues voy aquí, voy a mirar a ver qué mambas me pongo hoy ¿Cuáles han llegado ya? De la distri ¿Qué mambas han llegado de la distri? No sé, me han traído unas salidas, pero no me convence Y te hablo ahora todo un lado y tengo cuatro, cinco, pero no sé Están petadas, ¿no ya, tío? Creo que voy a pillar esa ¿Sí? ¿Esta? No, ésta, ésta, esGBH ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!